La Ceniza Casi un portal de una deidad Va cayendo sobre un libro de maldad Su poder es absoluto ante la fe Y el hombre a su palabra de temer Los perros más altos veo desaparecer Un fórtico se cerrará esta vez Cuando tus oídos estén listos yo te llamaré Las luces del norte te llamarán Al camino de la tempestad Velos negros cubrirán el mar Sacrificios nos podrán salvar Dimensiones se abrirán Todo se mueve y el silencio se fugó En el espacio de una luna de un dolor Los espectros ahora van a envejecer Espejismos dentro se van a romper Con la ley del fuego nace un nuevo sol Todo fluye con su enorme resplandor Mi alma perdida Ahora juegan cartas Las luces del norte te llamarán Al camino de la tempestad Velos negros cubrirán el mar Tus sacrificios nos podrán salvar Tu beso de estabilidad Por el medio de un bajo Y standardizó Vida por el espacio Por el medio de un bajo Pena por el resto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!